¡Trolli! ¡Cuándo me he hecho! ¡Buena, tibia! ¡Es que es tan hermoso e imponente! ¡Ay, que estás bien! ¡Y ahora! ¡Eh! ¡Que se falta mucho! ¡Trolli! ¡Creo que esto! ¡Sí! ¡Es una mora! ¡¿Y ahoraotros lo vamos a hacer? ¡Los buenos de! ¡Ya que es buenas! ¡Quanta, caball! ¡Atajes del pensamiento de derrojo! ¡Utenes la última! ¡Minke! ¡Primero! ¡Primero, ponemos los tanques! ¡Aaaarr! ¡Removemos! ¡Eeeeh! ¡Aporemos el huevo! No puedes ir a mi aspecto. ¡eh! ¡¿Qué tiene de malo mi aspecto? Milito. A ver qué bonito. Ahora es lo que quiero. El amigo lo que intenta decir es que hoy se revienta divertido. No tiene ninguna oportunidad de... ¡Edit! ¡No te oíga nada! ¿Qué ha dicho? Que le vamos a tirar a nuestro amigo favorito. Conquistada si borra de madrugues. ¿Qué? Que quiere decir que yo sirvo a nosotros. ¿Qué? ¡He ha gastado todos los colores! Este maquillaje profesional hará que presenta a su uno. ¡Este fue fue one- Ferrino en un bebé! Ah, va, primero le pondremos un poco y esto Ah, no hay poco de esto Y mira que los caras son bonos Voy a limpiar esto Oh, ¿qué tal estoy? Me dé cuenta Pues yo salía con él A ver, está claro que lo que necesita más es ponerse elegante Y eso se consigue con mucho dinero Pero Trolli, no tenemos dinero ¿Vosotros no? ¿Qué haces ahora? ¿Qué haces ahora? ¿Qué haces ahora? ¿Qué haces ahora? Por suerte para vosotros Tengo mucho dinero cobrado para el mundo Que he traído un palo enorme de la calle ¡Buenos días! ¡En qué te vas a dar! ¡Hola, y la gente es la mejor y más la mascota que se puede traer! ¡Sí, no lo haces ahorras para comprar mi socilaje! ¡No hay que traer el derecho colante! ¡Oye, oye! ¡No me he sido muerto! ¡No, no, no, no se va a pensar! ¡Uy, pero ¿qué has hecho? ¡No sé! ¡Se miraron solos! ¡Sí, nada, porque es elegante! ¡Tenéis que exportarte para pagar fósforos! ¡Vamos, Mike! ¡Prepárate para quemar toda esa casa! ¡Ay! ¡Primero ponemos la cinta en el agua! ¡Removemos! ¡Primero ponemos el huevo con grado! ¡Y listo! ¡Y listo! ¡Espera! ¡Ay, que lo voy a estropear! ¡Ahora! ¡Ahora, que no hay! 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 ¡Ahora, que no hay ninguna gran lección! ¡Ahora, que no hay ninguna gran lección! ¡Tan sabroso que tuvo ese! ¡Se enamoró de un pastel! ¡Por el poder de loritos, yo los declaro perro y pastel! ¡Puede lamer el chocolate! ¿Yo? ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¡Vamos! 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 ¿Qué tal y posible? ¿Cómo podías saber decir algo? ¡No te has dicho algo en tu vida! ¡No! ¿Qué es tan divertido?